Tras reunirse con varias organizaciones de la sociedad civil organizada, el presidente de Transparencia Internacional reconoció que los índices de homicidios se han reducido en el país, pero se debe de trabajar igual para reducir los índices de corrupción y de impunidad en Honduras, por lo que llamó a los distintos sectores a no centrarse en el tema de la reelección cuando hay otros de mayor prioridad que resolver. Los problemas de Honduras van mucho más allá del calendario electoral. No es posible que se circunscriba el debate público a la reelección o no del actual presidente o de la agenda política que las elecciones van a imponer en unos meses. Aquí hay problemas más importantes que ese, la corrupción sin duda es uno de ellos, la violencia de la seguridad ciudadana es otro. El funcionario de Transparencia Internacional pidió a todos los sectores unirse en esta lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, ya que para combatir a ambos males, no solo se le debe de dejar el trabajo a las autoridades, sino que toda la sociedad. El proceso que se ha iniciado en este país hace algunos años, con la decidida intervención de organizaciones de la sociedad civil y de esta alianza en particular, está siendo observado por el mundo. El jurista de origen peruano, responsable de haber enviado a prisión al expresidente de su país Alberto Fujimori, alabó el proceso de la depuración en la Policía Nacional, pero a la vez dijo que este sistema debe de abarcar a todos los órganos operadores de justicia. Se han reducido los índices de violencia, se ha iniciado un proceso de depuración de la policía, que es admirable por los resultados que ha conseguido en el tiempo en el que lo ha logrado y el tecnicismo y neutralidad con la que se ha procedido en este caso. Y se está proponiendo al Estado y al gobierno en particular una serie de medidas para generar mayor transparencia en las decisiones del gobierno, pero sobre todo para recuperar la confianza. René Amaya, 11 Noticias.